hola youtube soy andy es un vídeo serio listo estoy cagado estamos aquí en el poblado en el barrio más pupi de medellín vinimos a un edificio abandonado que no está abandonado completamente hay ventanas rotas o sea está deshabitado el edificio es que el patio del edificio está con las matas arriba arriba con animales serpientes ahí hacen como encuentros encuentros nudistas mano y satánicos dicen que por ahí viven habitantes de calle entonces vamos a entrarnos allá vamos a ver que ojalá no nos maten acompáñenos en este nuevo vídeo y espero que les guste listo hoy soy luisito comunista y ahora sí vienen los chinos aquí van a construir un hotel no sabemos en cuánto tiempo pero qué chamba que vinimos antes de que lo molerán buenos vimos ahorita alguien ahí Si, fue en esa ventana ¿Sería el perrito o qué? No ¿No los han espantado aquí nunca? Ah, no, aquí sí Sí espantan Ahí No, entonces los espantaron, chicos Porque vi a alguien metiéndose ahí de una ¿Sí? Sí, volteamos y se escondió ahí de una ¿Aquí, aquí arriba? En ese punto En esa ventana, en esa No, pero eso ya está acostumbrado Ah, no, sí, claro ¿Y qué cositas le ha pasado acá? No, para los niños no le tienen miedo, padre A los niños sí Son fastidiosos Son muertos, es cierto Pero ellos saben, ¿a quién les salgo? Aparte de nosotros no hay problema Pero por ellos sin papi Y pierde uno el empleo, hijo Que Dios le pague, muchas gracias Muchas gracias, señorita Que estén muy bien Ay, qué bueno, nos espantaron De origen, oro Mano, sí, huevón Hasta esa mi señora lo dijo, niña Vamos a buscar otro edificio Por ese espanto, huevón Yo me cagué, huevón Uy, mano Me cagué, se los juro Pero vos viste a alguien normal O a alguien con... Como unas manos, como escondiéndose ¿Pero viste la cabeza? No Vi como el torso y las manos Sin cabeza Sí, es que no leí la cabeza nunca Es que fue muy rápido Fue como que ahí mismo miré Ahí mismo se escondió Pero bueno, entonces nos vemos ¿Listos, manitos? Va Llegamos a otro edificio abandonado Mano, ¿cómo te sientes en este momento? Tengo miedo, pero me voy a meter durísimo ¿Qué te estás saliendo de ahí? Yo también estoy cagado Estoy cagado porque la verdad Estuvimos buscando un montón de edificios abandonados, mano Y el único chimba Que hemos visto Y tenebroso, huevón Y quedan meras vibrosas Así tan pesadas Es este Es que, man, pillen eso Esto sí está re abandonado Miren eso, miren eso, miren eso Es que no hay nadie No, mano Bueno, sí Hay Hay un pueblo, sí Hay un pueblo, mano Hay una ciudad delantera allá abajo, huevón No, entonces es que no hay nadie, huevón Pero entonces vamos a infiltrarnos, pues, durísimo Listo, mano Bueno, manos, hay un celador Bueno, hay un man ahí Hay un hombre El César dice que lo vive cachaco Ejecutivo, empresario Entonces Está difícil de sobornarlo, huevón El chimba subimos al último Sí, mano La verdad, sí, siempre he sido Mi sueño de un edificio abandonado Subir a la terraza, huevón Uy, mano, qué miedo esa maleza Vamos más por allá Vamos más por allá Mano, estamos en toda la avenida Y aquí nos ven todos Si nos metemos, todo mundo nos va a ver Yo creo que esa es la entrada, mano Y la acabo de cerrar Digo que mejor por la entrada, mano Por esa entrada de donde salió el camión Por allá Es que ya la cerraron, bro Pues nos saltamos de eso Nos saltamos de eso Pero es que está el tico Mano, por aquí fue, bro ¿Estás listo? ¿Estás listo, manín? Mano, no soy listo Espérate que estoy cagando Mano, estoy listo Los hermanos de la cosa Nos van a ver todo el mundo Pero vámonos Va, va, va Mano 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 Mano, no me jodas Estás bien Quédate ahí Yo ya voy Mano Hace rato no me da tan duro También acá el cobro Ay, mani, me voy a morir Mano, el reloj como está Lo rayaste un poquito Mano, ¿dónde más sientes dolor? Aquí Uy, mano Te volviste mierda, bro ¿O qué? Uy, mani Mano, ¿cómo fue? Manchaste la camiseta de sangre Ay, mano Me duele todo, güey Mano, no Es que caíste como un costal de papas Está grabado, está grabado Sí Mano, no prende No, mani No Uy, quieto, bro Mano, pero se levantó la pantalla Sí Se quebró toda, mano Ah, qué chimba, güey Mano, con mi tierra, güey Me di la cara, manito Mano Era vuelta, bro Me di la cara, güey Yo solo vi a esos envíos de caídas graciosas Te tocó esta vez En la vida tiene al menos dos caídas fuertes así, bro Yo ya tenía muchas manos Sí Entonces, está muy de malas ¿Eso no nos va a detener, sí o qué? No Mentira, yo sí Ya me cagué Sí, yo también, güey Mano, ¿por qué tenías que comenzar así el día? Mano, pero te viste en la cabeza Sí, mano Caí de cara, güey De cara, bro Bro, que es que tenés sangre Yo, 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 yo Te voy a traer Uf, como rea Mira la camiseta acá Uy, no, mano Estoy loco, me voy a parar ¿Un gato? ¡Un gato! Sí, melo, sí, melo ¿Sino un zapato? ¿Pues has pillado que siempre que se accidenta una persona no tiene un zapato, güey? Uy, mani, ¿sabes qué? Lo he visto en cámara lenta, güey Vi como me acercaba el piso en cámara lenta, güey Yo pensé que usted tiró planeado Como que iba a caer así A los gatos, yo no sé Uy, bro Nada nos detiene, muchachos Límpiase un poquito Uy, quemonos así para que luego Si nos pillan decimos como que no Que estoy herido o algo Y que necesitamos ayuda Vamos por allá primero Uy, mira esto, mano Esto será un laboratorio de cocaína Esto será un laboratorio de cocaína Vamos a ir a comer allá Ah, no tengo miedo, güey, mano De que me peguen un tiro o algo, güey, mano Ah, no, relajado Que acá estoy yo Uy, ¿qué va a hacer, mano? Uy, mano, qué vuelta, güey Ey, ¿sabes cuál es la vuelta ahora, mani? ¿Cómo vamos a salir de acá? Por si nos toca correr Esta puerta, cara y chimba Es un obstáculo, ligue Uy, mani Pero es que te hiciste la propia mierdota, güey ¿Qué pesas, güey, güey? Es que encima que haya quedado ¿Cómo, hijas? ¿Dónde, dónde? Allá al fondo ¿Sí? Sí, mira Todo eso es de reciclaje Dígame Don Roberto Ok Yo así no dejo entrar a nadie Porque como te digo Y con usted no Le damos ahí la liguita Para un documental Yo le di ahí 50 lucas ¿Cuánto se van a demorar? No ¿10 minutos? Sí, muy poquito Yo lo comparo Hablo con el vigilante Para que lo colore Solo falta una mordida De perro vigilante Y ya, güey Sí, bro A ver, el señor me dijo De una plata que hay nada Me dijo que 50 Faltan 10 Ay, perrucha Vamos por arriba Vamos por arriba Dale Uy, tiene un helicóptero Qué chimba Sí Ay, un conejito Sí ¿Cómo se llama? Comazo no tiene nombre Ah, comazo No anda ahí suelto Dale, señor Digotes Sí, mano ¿Y esto qué iba a hacer? Un centro comercial ¿Centro comercial? Sí, un motor y centro comercial Porque era otra construcción para allá Hay que subir con mucho cuidado Sí, ya no hay casi paredes Cuidado ahí, brother Ay, es un mero hueco Uf, qué locura, man Ahí No, bro Y me des 40 Mentira Mentira Es que con esa caída Qué pesar Creo que aquí hacen como algo de copores Sí, como reciclaje Sí, recicladores Y hay mucho copo por ahí, man No sé, de pronto hacen más cosas Que nada más que lo me de De más Esa sangre, man Yo creo que no nos van a decir nada Por aquí espantan Así dice, ¿no? Yo trabajo aquí He trabajado mucho rato de noche Y no he visto nada Pero sí, sí dicen que Se sienten algunas cosas, pues Hay gente que se ha sentido cosas Y ha visto cosas, pues Tienen energías pesadas Eso ¿Ustedes trabajan con eso? Sí Dicen cuando también hacemos exorcismos Pero acá podemos traer, digamos Alguien que esté poseído Te voy a hablar, claro Lo que no se puede hacer es que la gente de allá vea Y llame a la policía Uy, eso está muy delgado Sí, tal vez lo que tiene el peso en la placa Ay, güey, escucha Ya me dio miedo estar por acá El mínimo movimiento en falso Lo saco todo un año No, no, no Porque estamos hablando Estamos hablando con seriedad Estamos hablando por favor Sí Hasta luego Bueno, en ese edificio pasan cosas raras, ¿cierto? Sí, bro Vamos a investigar más sobre el tema Porque sí me entregó mucho Discutan en los comentarios A ver qué cosas pueden pasar aquí Habrá una secta satánica Para mí que es sí, bro Yo creo que todos los que viven allá Todos los resclaves y eso Son como parte de una secta Sí, pero esa gente nos quería secuestrar durísimo Y sacar nuestros corazones Esta caída se mereció un like, por favor Y esa merece que se suscriban Y esta Esa no merece nada Muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado Estoy muerto de buenas Sí, que me muero Qué pesar, güey, qué pesar Y nos vemos en el próximo video ¡Abuena! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!